Oua 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 Cruzor Eh Como que se buggeo no? Che juego buggero Gansúa Buggero pero muy bueno al chile Ah ya se donde estoy Ok aquí matamos un dragón Chale wey A ver como chingados regresamos ahora No voy a poder regresar por ahí va a ser por acá la de a huevo y hay pinches draughts Chale O a ver Paso de Oh miren puedo Chinga de su madre vámonos para allá Aunque nos ataquen estos pinches hectáreas Oh que trae en la mano Que pedo de su madre ya vieron? Ah ya Chido Ya Con esto la armamos Para no no hacemos tan weyes dando una vueltesota y así mejor no? Ya se me olvidaba que tenía los viajes rápidos Espereme que me subo por acá Vamos al puesto avanzado y de ahí nos vamos a la cueva de ahí a la casita y al otro puesto avanzado Porque Son lugares que no he descubierto Uy aquí si esta todo de hielo Ah cabrón Ah esta Ay wey Aquí esta el puesto avanzado Ah Cueva de altar de Torrent No me la pelé no es puesto avanzado Oh un sacrificio Ay wey la rajada que trae en su pierna No mames Toda cortada Seguramente violada Le arrancaron el corazón Ay no mames se ve bien cabrón Debe haber algo ahí en esa cueva Y vamos a ir a checar Pero fíjense como no te marca que hay una cueva ahí Miren por ahí hay un paso El estrecho de Bering Espérame Vamos a ver que hay alrededor Esta es la madre La casa Pero ya hay una cueva Ok Vamos a Vamos a checar que hay aquí adentro Sirve que descubrimos más cosas Nos falta ir a la ciudad Ay hay Ricklins Segurito Oh no Hay weyes miren es una trampa De sonido Vamos a activar la chinga de su madre No pues nada Quien sabe wey Ah es para allá Uy wey Que hay aquí Ahí va eh No Como si no hubiera nadie no Orale wey Que fresa está su pedo A mi me gustaría abrir una cuevota así Vamos a ver que hay aquí Dedo de gigante Musgo Esta me la llevo Alquimista muerto Pensé que eso era su cabeza Es un pedazo de carne wey Carne humana Genial Estamos en una cueva de vampiros Ok Ya te vi Ya te vi Ya te vi Es una bruja Ok Hay otra Ahí viene mamá Pásale brujita Pásale Que le pases Creo que ya es todo Alma capturada Montón de sal Pechuga de pollo Mmm Vamos a llevarnos la sal Porque siempre hace falta Los de pollo Claro que si Corazón humano también Porque luego hace falta Para las pociones Y es raro encontrarlo Digo matas a los weyes Y no se porque no te dan Sus pinches órganos Percebe nórdico Abeja Bella dama Ectoplasma Me la voy a llevar Que es eso? Oro? Piedra lunar No nos sirve para nada Porque esa piedra lunar La tienes que combinar con otra cosa La de a huevo Si no, no puedes hacer ni madres Vamos acá arriba Esperemos que no esté otra pinche bruja Ok, si está otra pinche bruja Fuck you! Duro contra el muro Ya se escuchó la musiquita Y es bruja chiquita Que pedo Luego hay unos pinches monstruosidades Gema, dinero Ay wey, espérate, espérate El aguante El aguante se regenera 40% más Está re bueno wey Pero mi armadura Vale más Azogue Es con este mineral Con el que tienes Órale, eso brilla más que el mineral Vieron? Oh, aquí hay algo Escondido Muy fácil dice Y se me rompe Dije se me rompe No, no se rompe Ese mineral de azogue Ok Es este El que tienes que combinar Con la piedra lunar Porque si no, no puedes craftear ni maíz Normal Y aquí se rompe No, tampoco Que pedo, tenían un chingo de oro Digo son brujas, se pueden convertir en algo, no? Pensé que era una trampa Una tramposa Trampa Variedad Y el sacrificio de allá afuera Que pedo wey, eh? Bueno, pues ya revisé todo Ya, vámonos Pinches trampas, pues están aquí de adorno Como quiera No sirve, no me escucharon Desde que entré no me escucharon Vámonos Ya son las 2 de la tarde Y tengo que subir Un video de Skyrim Aquí si nos vamos a ir así bien agachaditos Opérame, déjame ver esto Oh, es esta subida Porque aquí debe de haber Osos, debe de haber este Los espectros esos de hielo No, mami No sé, debe de haber un chingo de cosas Pinche música viene acá, wey, no, mami Que saben que la verdad Lo que no me gustó de Fallout 4 Ok, allá veo algo Ahí hay un wey Vámonos armados No vaya a pasar algo Kulei ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hola ¿Qué tal? Algo hay aquí Y al chile Ay, son un chingo de culeros Ah, genial Puta madre No, mamen Son, son weyes oso Pues déjense caer Ah, son hombres lobo, wey No, mamen Voy a valer mierda, wey No, ahí no he guardado Ah, me la va a pelar un wey primero Ahí está ¿Quién más, putos? Se está convirtiendo Antes de que te conviertas a la chingada ¿Alguien más? ¿Alguien más, perros? Ah, se le quitó lo convertido Ay, saben que ya la cagué, wey Estaba pensando Bueno, no ¿Quién sabe? Ok, la verga Estaba yo pensando En que si me hago Me convierto yo en hombre lobo A lo mejor me podía, este Unir con ellos En alguna misión de cacería o algo así Pues ya ni pedo Las armas y armaduras se pueden mejorar un 17% No Oh, si, ahorito ¿Saben qué? ¿Cuándo me voy a dar cuenta si si era misión este pedo? Mmm, venado Me voy a dar cuenta cuando vuelva a pasar por aquí Y que ya no estén esos cuerpos Entonces, si no vuelven a reaparecer esos güeyes Significa que es ir a misión No te deseamos ningún mal Pero, llégale Era lo que me decía O sea, como quiera si me estaba desvirtiendo Pero, pues no No me atacaron Mi pedo, pues ya metí la pata Pues ya que, ¿no? Chángolas Chángolas, güey La pinche casa está para allá arriba Ah, no Está del otro lado Chángolas, chángolas Y es aquí donde casé un pinche gigante, ¿no? Ay, güey, qué chingón Mírame, me voy Soy Spiderman Ja, ja No mames ¿Cómo no me resbalo? Está bien pinche Liso este pedo Ok ¿Cómo se escucha la polga esa bien loca? Oh, ya de aquí está cerca la ciudad Pues más o menos Me falta el puesto avanzado de allá O la otra pendejada De sacrificio ¿Quién sabe? ¿Qué? Decía Ah, cabaña abandonada Abandonada Y dejaron un chingo de cosas Montón de sal me lo voy a llevar No Ay, güey, un chingo de sal Pedra de afilar A ver ¿Para qué era esta madre? Ah, para mejorar las armas y eso Pero no traigo los minerales Pata de cabra Vamos a llevarnos una Unos tomatitos Es que ya no traigo mucho espacio Estaría chido hacer sopitas y cosas así Porque te suben un montón De todo Güey, pero hay un chingo Hay una trampa O sea Aquí hay una trampa Ja, ja Poción, tomate, collar de oro, botas Atuendo ¿Por qué no hay atuendos más bonitos, chale? Y los que son seguramente Seguramente Los que son, según este, bonitos Están bien culeros Órale, güey Se ve chido este pedo ¿A quién se le ocurre hacer una casa? Aquí, miren, todo cubierto de nieve Ok, vamos a ver Requiere la llave Vamos a tocar ¡Abran! ¿Quién es? ¡Abran! ¡Pero dígame quién es primero! ¡Abran! Pues no Pinche llave, ¿dónde la consigues? ¿Quién sabe esto también de otra misión rara? Seguramente Ahora vamos Para el puesto avanzado de Ajax Pues es que se supone Que esos son puntos de puesto avanzado No sé por qué me los ponen así Necesitamos ir a la ciudad que está En el mar Bueno, la ciudad es Ciudad Orogi No mames, bien white frame Ok, allí hay algo Creo que es ese lugar Ajá Es este lugar Y seguramente no son amistosos ¡Hola! Sí, no son amistosos Lo bueno es que hago críticos, güey Ya me la pelan ¡Ay, güey! Pegas durito, eh Señor de los incrusores Señor incrusor, vas a mamar pito Ok Ok Ya se me acabó el power Un putazo ya la verga, ahí está Chegadas madre La trampa enfrente del cobre ¿Ya lo vieron? No mames A ver Órale, güey Botas de cristal Qué hermosas están Pero chale, güey No protegen ni madres No tenían ni madres estos pinches jodidos Aguamil, ganzúa, granate, oro, collar de planta con esmeralda Chale, pinches jodidos Más pinches sal Para la comidirri Y te ponen esto por si vienes muy en sigilo No mames, ese güey estaba viendo de frente Más sal Tomates Sal Manzana Nada Nada Trirín Suena chido Me gusta como suena Normal ¿Eh? ¿Eh? Me salió chido Tomate No hay nada, güey No hay nada Ah, que por cierto ya en Fallout 4 ya soy nivel 62 Ya me tardé un chingo ya más de un mes, güey Ya sé, pero pues no me estoy jugando en fácil Se tardan un chingo en subir de nivel Subes un nivel cada cuatro horas Y no juego cuatro horas diarias Entonces está cabrón Pues ya me la pelé y ya descubrimos todo O al menos lo posible, lo que sea, lo que haya al alcance Ahora vamos a ir No sé si ya me pasé del gameplay o me falta Así que le vamos a dar un diez más Unos diez minutos más A ver qué pedo, ¿no? Descubre la identidad del visitante de la tomba Recorre el colegio de Hibernalia No mames, para entrar a Hibernalia es un pedazo De dificultad bien mamona, güey Y todavía no tengo los hechizos requeridos Descubre la identidad Visita la excavación, túmelo A ver, vamos a este lugar El de la identidad es como que acá anda respiando a la gente Y no me late mucho ¿Qué tranza, carnal? Ah, es el güey que nos encontramos que está excavando unas mamadas Llega de... Ahorita, carnal, pero... Salis... Zedarius, volumen 19 A continuación pasamos a Sobsten Siguiendo... Mencionan para confirmar que podamos hallar Un maestro... Un poco escéptico Pero mientras apague bien es como de donde... Viejo... Viejo chucho... Las primeras exclusiones se piensan... No, 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 no... Receta el cuervo dejó de ir conversaciones de una vez sin a su madre, güey ¡Ay, cabrón! Volumen 20, volumen 19... ¡No mames! Pero estos me los puedo chingar, ¿no? A la verga... Vámonos... ¿Drauder? Solo llevábamos un corto trecho recorrido cuando alguien consiguió despertar a los Draugrers ¿Draugrers? ¿Draugrers? No creo que nadie más saliera con vida Esto es lo que se consigue por escatimar con la mano de otra Mmm... Bueno, al menos que vayas a verlas con los Draugrers Toda esta aventurilla nuestra se ha acabado Puede que se haya acabado de todas formas Esto malició un callejón sin salida Desde que el lugar se convirtiera en hermigrero O que puede que hayamos pasado algo por antes Elimino las drogas del túmulo Hayan camino a las profundidades del túmulo Guay, todavía ni me meto ¡Órale! Hay pocas veces en las que puedes encontrar un cofre abierto Y miren, ahí hay otro Se supone que son... Eso es raro eso ¡Órale! ¡No mames! Ya la excavaron bien mamón ¿Se acuerdan que la habíamos encontrado aquí excavando? Bueno, no estoy seguro si era aquí Pero se me estaba excavando ¡Y puta! No, no, no sacaba nada Por las pinches gráficas chaquetas No hay nada ¿Saben qué? Aquí vamos a matar Draugrers Pero en silencio Porque... Si se me avientan todos Me voy a morir Yo creo que los diez minutos más se los vamos a aventar desde... Desde ahorita Porque este... No sé cuánto llevo grabando Está doble flecha no mames ¡Espérate Cuey! Ok Polvo de huesos también es bueno Este... ¿Saben qué voy a hacer? Pero me dejan ver con cuál era Ahí está A ver qué traes carnal ¡Uy! Muy bien Yo no... No... Esto está bien aquí ¡Ajá! ¡No! Gracias carnal Qué bueno que me dejaron ese hechizo güey La neta porque... Ese güey siempre trae cosas bien chidas Bueno, casi siempre de hecho El 90% Aquí está un minero Ok Ya te vi papu Si es el de los cuernitas Este güey me va a costar trabajo A ver si lo mato de una No, que de una ni que la verga Ahí viene a chingar Siempre están bien difíciles esos güeyes Mmm... Ah cabrón ¿Cuál era? ¿De qué era el blanco? ¿Vieron? Al de invisibilidad Vamos a meterle veneno potente Para que le duela el culito Ya salieron los demás Ahí está, está cerrando el ojito Y... ¡Listo! Eh, camina bien cagado Ahí está, ahora sí lo maté Que no entiendo qué chingados de daño... ¡Ay güey! No sé de qué daño le haga el veneno Si está... es un muerto vivo Pero bueno Está bien, son las reglas de Skarim No las mías Ahí les podríamos lanzar unas arañas Tararararararararararararararararararara Ya me vieron, ya valió madre Ya me vieron, ya valió madre Ja 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 ja! Un chingo de arañas güey Ah le voy a dar con esta madre Ah, se lo mató, ¿vieron? Órale, puto Dos contra uno y van a perder Que las matan de un golpe A ver, pinche draught Órale, puto Métete a los vergasos Órale Chupan, chupan todos Ah, cabrón, ¿tú de dónde saliste? Órale, por puto Completado Así de papa Ah, dieciséis Eso no me importa Las flechorras Este también Miren, esta era una vieja arquera Qué locochón Otro minero, aguamiel, ganzúa Pico Oh, es una placa de presión Ahí tenemos eso ¿No? Pero la misma hacha que yo Era este pendejo El que traía ese hecho Muy bien ¿Qué más hay? Vamos a ver qué más hay Porque No quiero que venga ese guay Y diga Oh, chido Ahora vamos a seguir el camino Ya no busques nada Y sígueme El típico Entonces pues Oh, qué largo Y está normal ¿Qué pedo? A estas alturas A estas alturas jugando en fácil La de abrir cerraduras Ya lo tienes como en 130 Pues ya eres bien pro Si amada de las armas No lo hubiera agarrado Pensé que tenía una falda Uy, ahora le Me llevo el grande Está chido Gracias Hay aquí No hay nada Véncale No Un yelmo élfico No, gracias Sin yelmo Está más de aguarrios ¿No? Aquí no sé Qué puede haber de trampas O qué Pero bueno Vamos a ver Ah Recoger calavera Ahí el camino A las profundidades del túmulo A ver Y esa calavera Tenía como un grabado ¿Vieron? Vamos a comernos estas madres El venado No mames El venado sube también No mames Pinche chuleto No mames ¿Vieron? Y te sube ¿Qué pedos de vida? ¿Qué pedo? A ver Este Para empezar Vamos a agarrar esto Ah, quería ver la calavera ¿Qué pedo con esa calavera? Ahí está Está muy dientona ¿No? Está como grabada Está bien rara Hay que poner la calavera Y van a salir un chingo De culeros Seguramente ¿Se escuchan? Se escucha como un respiro Y aquí viene una entrada Se escucha Son así que voy a enfrentar A güeyes de ceniza Órale güey Botas de minar De caminar Sobre las aguas ¿Eh? Oh Esto creo que también conviene Para otra madre Llevas de machinguen A su madre Adiós bastón Ese pinche bastón Como pesa güey ¿Escucharon? Pero aquí O sea ¿Y qué? Para seguir excavando ¿Qué madre? ¿No tengo que poner ahí algo? No, pues no A ver Espérame Suponiendo, ¿no? Que por el peso No, pues ya me la pelé ¿Quién sabe güey? Está bien raro Pero tenemos este De caminar sobre las aguas De no sé qué Mmm Trabajas quintinosas Acidal Caminar sobre aguas Si llevas cuatro reliquias De acidal Como les quiera Más de este encantamiento Esto está bien extraño Pero Pero Eh Se me hace que es de la misión De las raíces nudosas Que tienes que conseguir Y remojarlas en el agua De no sé qué madre Y algo así, ¿no? Se me hace que es eso No se las voy a dar A ese güey Al chile Que seguramente Es lo que él estaba buscando ¿No? El güey es de la hermandad oscura Típicos güey Se llaman la hermandad oscura Y en Fallout 4 Se llaman Los de ¿Qué? Los caballeros de la hermandad de acero Oh man Me he ocupado De su trago Y yo del modo Dos mil de oro Pues en el pelo Ah Es que van Van excavando De poco en poco Por eso había ¿Vieron donde había la entrada? ¿Dónde estaba la entrada? Seguramente voy a regresar Y ya los mataron otra vez Y así Hasta que yo encuentre Toda una armadura O cosas raras Es lo que me imagino ¿Verdad? Vamos a ponerle este Colocar marcador Porque hoy se me va a olvidar La neta Vamos a Roca del cuervo Roca del cuervo ¿Quién sabe por qué se llama así? Pero bueno Que ya me lo habían dicho En la historia Pero bueno Genial Pero bueno amigos Ahora sí Hasta aquí voy a dejar El episodio Espero que les haya gustado Este Ya nos pasamos De los 10 minutos Este Bueno no De hecho nos falta Un minuto Pero ya Hasta aquí lo voy a dejar Porque como les digo No sé cuánto tiempo Llevo grabando Seguido Este Espero poderle subir Más seguido La verdad es que Tengo mucha chamba Aparte de lo que es Mi trabajo Mi trabajo En una pizzería Este Estoy trabajando Por internet Haciendo páginas web Que ayudándole a hacer Una plantilla a una amiga Que Haciéndole una página web A otro cabrón O sea un montón de cosas Pero pues si me lleva Mucho tiempo Me lleva Todos los días Entonces Hasta aquí voy a dejar El episodio de hoy Y nos vemos En la próxima Bandiurris Espero que les esté gustando Este show Nos vemos en la próxima Bye bye Subtitulado por Jnkoil